Evangelio de hoy Martes 18 de septiembre de 2018 Primera lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros Y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo Así es también Cristo Todos nosotros Judíos y griegos Esclavos y libres Hemos sido bautizados en un mismo espíritu Para formar un solo cuerpo Y todos hemos bebido de un solo espíritu El cuerpo tiene muchos miembros No uno solo Pues bien Vosotros sois el cuerpo de Cristo Y cada uno es un miembro Y Dios os ha distribuido en la iglesia En el primer puesto los apóstoles En el segundo los profetas En el tercero los maestros Después vienen los milagros Luego el don de curar La beneficencia El gobierno La diversidad de lenguas El don de interpretarlas ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas? ¿O todos las interpretan? Ambicionad los carismas mejores Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Salmo responsorial Somos un pueblo Y ovejas de su rebaño Aclama al Señor Tierra entera Servida al Señor Con alegría Entrada en su presencia Con vítores Somos un pueblo Y ovejas de su rebaño Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo Y somos suyos Su pueblo Y ovejas de su rebaño Somos un pueblo Y ovejas de su rebaño Entrad por sus puertas Con acción de gracias Por sus atrios Con himnos Dándole gracias Y bendiciendo su nombre Somos un pueblo Y ovejas de su rebaño El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad Por todas las edades Somos un pueblo Y ovejas de su rebaño Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Iba Jesús camino De una ciudad Llamada Naín E iban con Él Sus discípulos Y mucho gentío Cuando se acercaba A la entrada de la ciudad Resultó que sacaban A enterrar a un muerto Hijo único de su madre Que era viuda Y un gentío considerable De la ciudad La acompañaba Al verla el Señor Le dio lástima Y le dijo No llores Se acercó al ataúd Lo tocó Los que lo llevaban Separaron Y dijo Muchacho A ti te lo digo Levántate El muerto se incorporó Y empezó a hablar Y Jesús se lo entregó A su madre Todos sobrecogidos Daban gloria a Dios Diciendo Un gran profeta Ha surgido entre nosotros Dios ha visitado A su pueblo La noticia del hecho Se divulgó Por toda la comarca Y por Judea entera Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dios nuestro Tan grande es tu amor Que no dejaste De compadecerte De nosotros A pesar de nuestras debilidades Porque decimos Y no hacemos Ofrecemos Y no cumplimos Ven a iluminar Nuestra oración Danos la gracia Que nos hará crecer En amor Y en fidelidad Amado Señor Queremos ser Todo para ti Concédenos Olvidarnos De nuestras preocupaciones Para poder Escucharte Querida y amada Comunidad De oraciones En video Este evangelio Es una prueba Más del amor De Dios Hacia nosotros Que es infinito Tiene el arrojo Y tesón Del amor Del padre Y el candor Y profundidad Del amor De la madre Cristo Al ver a la viuda Que se le había Muerto Todo lo que tenía En el mundo Se compadece De ella Del corazón De Cristo Brota esa necesidad De consolar A la viuda Y le vuelve A entregar A su hijo Y así Como Cristo Entregó Alegría A esta viuda Hoy en día Cristo entrega A muchos padres Angustiados Su joven hijo Que se fue de casa Días atrás Ablanda Los corazones De los esposos A punto de separarse Inspira A los grandes Empresarios A cambiar De actitud Hacia los colaboradores Y en vez De hundirles En deudas Estratosféricas Hacen un trato Para arreglar Las cuentas Etcétera Dios Sigue obrando Milagros Para que nosotros Podamos ser felices En él Es imposible Que a Dios Le guste Vernos tristes Porque Nos ama Pero si lo estamos ¿Acaso será Porque no le hemos Permitido a Cristo Entrar en nuestras vidas? Pidamos hoy Por esta gracia A Cristo Y escuchemos Lo que hoy Nos quiere decir Y dejémoslo Entrar a nuestra vida Es así Como la lectura De hoy Celebra El extraordinario Poder Y la compasión De parte de Jesús En devolver Vida al joven Y alegrar El corazón De su madre Jesús Realizó este milagro No porque fue pedido Sino simplemente Porque él sintió Compasión Por esta viuda Dejemos Que nuestra mirada Descanse En este encuentro Y pidamos Por conocer Mejor a Jesús De modo que Nosotros podamos Amarlo Y podamos Comportarnos Como él lo hizo Ante el sufrimiento Humano Incluso con personas Que no conocemos Personalmente Recordemos A personas Misericordiosas Que conocemos Cuya compasión Y preocupación Por otros Han tocado Nuestra vida Nosotros también Glorifiquemos A Dios Por su presencia Entre nosotros Como signos Claros De su fervor Y como motivos De esperanza Y de confianza En un mundo Que a menudo Pareciera Tan monstruoso Padre Santo Te damos Gracias Padre Por habernos Permitido llegar Con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos Los días Nos permitas Renacer como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus Peticiones Personales Hacia ti Tus evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda Enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir Contando contigo Te invitamos a Suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Siguen llegando A muchos más hogares Te invitamos a